y conseguimos el cuchillo tras nuestro primer encuentro con marvin antes me olvidé de mirar en el ordenador que en el ordenador cuando lo miras es cuando ves al tío ese que está huyendo del que ha muerto antes que estaba huyendo de los zombies y por eso sabes que tienes que ir por ahí en principio que estaba aquí el ordenador pero se lo ha llevado ahora marvin por ahí voy a cambiarme la pistola voy a ponerme una samurai y vale una vez conseguimos el cuchillo esto se puede acortar se puede seguir avanzando una planta balas nunca vienen mal y no recuerdo que había nada útil no 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 pasa nada metamos la de esta del trébol y ahora saldrá una señora si no recuerdo mal del cristal ese que va a romperlo vale cogemos esto lo que queramos que encontremos por aquí papeles papeles el mapa subimos y antes de que llegue la señora creo que voy a ignorarlo y me largo no es aquí es por aquí vale tengo apuntado de las otras partidas la combinación de este que es nueve izquierda este es muy importante esta caja quince derecha izquierda siete esta es la caja fuerte más importante porque es una riñonera y son dos huecos más para poder llevar cosas esto lo debes encontrar en un documento ahora no recuerdo donde uno de los que te vas encontrando ojo que alguien se ha levantado vale y estas contraseñas son las iniciales del lado derecho y el lado izquierdo por ejemplo estas del lado derecho creo que son un net bueno esto lo voy a abrir porque mira pero no lo necesito mejoras la pistola de pues no no es net esta es MRG vale esta es una y hay que hacerla jolines vaya ruidazo y esta es net son las iniciales creo que de los apellidos de los compañeros que tiene Leon porque si lees la carta te dicen la contaseñas es total a ver si esto mejora la pistola inicial de Claire uy no es verdad que no tengo la llave esta voy a entrar el gordito este aquí ahora y creo que tengo el otro amigo también ostras vaya tela vale pues vamos vale es importante venir por aquí y esta ventana es importante sellarla ahora porque si no después puede molestar bastante vale entramos por aquí es una zona de salvo no tengo para guardar encendemos la luz bla 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 planta roja si esto es para revelar las fotos que encontremos los carretes vamos a abrir estas dos taquillas creo que hay pólvora y balas pólvora ah y la cinta vale nos enseñan que podemos mezclar cositas vale voy a coger la pistola y vamos a combinarla creo que con esto gana bastante velocidad bueno gana velocidad de recarga si no recuerdo mal vale vale me llevo una planta para no cagarla y venga vamos a ver si no lo tengo aquí encima coño lo tengo aquí cerca cerdo sacarme en paz vale hay que subir hasta arriba del todo vale este si que va a molestar no vamos a pasar de él tengo balas y este tengo las combinaciones aquí creo que es DCM D y si no pues no se cual es no lo habré apuntado bien si y aquí granadas si no me equivoco ah no bala de metrallita vaya vale conseguimos la llave esta y si no recuerdo mal para hacerlo un poquito más corto hay que bajar por aquí en la calidad anda pesado vamos a buscar este se ha matado vale y ahora si que podemos ir aquí no aquí uy que suerte vale abrimos esta puerta y creo que podemos ir por arriba ah no que parado ah no ahí estás ven aquí ¿que es? ve un mirad oh Dios, lo hizo ¿lo conoces? sí, es Leon Kennedy, creo ah 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 el rookie thought he looked familiar ah 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 Second floor, east side. Ok. Thanks, Marvin. I'm on it.